Muy chavales, pues estamos aquí ya en el capítulo número 7 de Inazuma Eleven 2. Lo dejamos aquí, que es la caravana que teníamos que ir hacia Hokkaido a fichar a la estrella del norte a por Sean Frost. Así que no me enrollo mal, y vamos para allá. Vamos para allá. ¿Estás listo para partir? Sí. Muy bien, en marcha. Muy bien, vamos allá a Hokkaido. Vamos allá, porque si vienen partes muy guapas para mí del juego. Si viene a partir de aquí, para mí el juego empieza a ir hacia arriba todo el rato. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad todos! ¡Ya hemos llegado Hokkaido! ¡Genial! ¡Ya me bajo primero! ¡Venga, Mark! ¡Intenta alcanzarme! ¡Oye, eso no vale! Bueno, me he dado cuenta de una cosa, porque he estado mirando alguna cosa. Y es que algunas escenas cambian dependiendo de la versión que tengas de tormenta de fuego a ventisca eternas. Es una cosa que no sabía, no van a probar. Sabía que en el Ghostage sé que pasaba todo esto, pero no sabía aquí. Aquí, si os acordáis, en el capítulo anterior hay un momento que se están comiendo unas bolas de arroz. Que las da Silvia. Pues en el tormenta de fuego es al revés. Y bueno, y es Nelly la que está celosa. Pues en la otra versión es al revés. La otra versión es... Nelly es la que da las bolas de arroz, creo. Que están malísimas, porque me has lo oído. Están malísimas. Y es Silvia la que está celosa. Eso está guay, no te digas que es tan guay. Parece ser la hija del primer ministro. No se comporta precisamente como una señora. Señorita. ¡Ja, ja! Bueno, gracias a ella el ambiente en la Autobús está un poco más animado. ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo ahí, chicas? ¡Venga, dados prisa! ¡Vale, vale! O sea, que puede ser que haya... Bueno, puede ser, no. Va a haber escenas diferentes. No creo que se lo diga a esa. En el 3 sí sé que había escenas diferentes. Pero en este no lo sabía, la verdad. En este yo pensaba que simplemente había lo de... Lo de personajes exclusivos y el equipo. Que en este está el equipo de hielo. No quiero decir el nombre, pero es spoiler. Y en el de tormenta de fuego está el de fuego, obviamente. Vaya, así que esto es Hokkaido. ¡Es increíble! ¡Mirad cuánta nieve! ¡Qué preciosidad! Pero hace un flue que pela. Necesito ir al servicio. ¡Cuánta energía tenéis, chavales! Después de todo con tanto conducir, a mí me hace falta una buena siesta. Vale, atendé todos. El Instituto Alpino se encuentra al otro lado de un gran campo de nieve llamado Pico del Norte. Está bastante lejos, así que descansaremos aquí primero. ¡Oh! Me parece una idea magnífica. Señor Veteran, se me dan muy bien los masajes. ¡Uy, Silvia! ¡Ay, Celia! ¡Ve! ¡Tap, tap! ¡Toc, toc! ¡Uy, gracias, hija! Justo lo que me había recomendado el médico. ¡Genial! ¡Podemos tomaros un descanso! ¡Hagamos una pelea de bolas de nieve! ¡Eh, vosotros dos! ¡Eh, vosotros! ¡No hemos venido a hacer el tonto! Mar, por lo que veo, llegar a este Instituto Alpino va a resultar una odisea. Será mejor que prepararnos a conciencia antes de dirigirnos hacia allí. ¡Vale! Vamos a echar un vistazo por ahí. Muy bien. Preparate para el Instituto Alpino. Vale. Para ir, perdón. A ver, dice el primer Veteran. ¡Uf! Estoy molido de tanto conducir. Voy a descansar aquí un rato. Cuando estoy listo para partir, no tenéis más que decírmelo. Vale. Está teniendo 60 puntos de pasión. Aquí hay alguien, ¿no? ¡Uf! Este perro anda suelto. ¿Quién es? ¡Ah, un nivel! ¡Eh! ¿Qué mitad vas a tener aquí a la chica de allí enfrente? ¿Qué chica? Me entiendo que me obligan porque tengo que ir a hablar con esa chica, ¿eh? Vale. Vamos a ir haciendo esto rápidamente. Kevin por ahí. Pam, pam, pam. Muy bien. Kevin. Cuidado. Jack. O sea, el tono va a ir más rápido aquí. No vas a llegar. Pero, pero pasará cabrón Kevin. Pierde. No, tía, 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 tía. Tía, tía. Repasar. Pam, ahí, jute. Tira desde aquí mismo. Mate combinado, toma por culo, venga. Ahí está. Vale. Vamos a coger el cofre. Había por aquí un NPC que era especial. Este puede ser. ¡Venga, vamos a hacer los muñecos de nieve! O no, era esto, ojo. Mía, no, tranquilo. Te lo hago, esto te engaño. Soy así de mona, es lo que hay. Era esto, pues, ¿eh? Acabo de ver enfrente a la tienda de deportes a un tío con una habilidad impresionante. Vale. ¿Qué domino del balón? Está claro que tiene que ser el héroe legendario. ¿Quieres conocerlo? Oh, creo que ya se ha ido a The Hokkaido. Está de viaje por todo el país para mejorar como jugador. O hay que su siguiente parada es a algún sitio del este. Al menos me ha dado su autógrafo. Vale, esto es el tema de Nakata, ¿vale? Que ya lo haré. Ficharía a Nakata, yo creo, que en este juego. Bueno, aquí es complicadillo, pero bueno. A pesar del frío que hace, nuestros corazones están reposententes de calidez. Vale, vamos a entrar aquí a ver qué... Bueno, esto es de super técnicas, ¿no? Super técnicas sí que no me interesa tanto. La verdad. Pero bueno, vamos a ver lo que venden. A ver... No, de momento no me interesa super técnicas, la verdad. No sé qué enseñan super técnicas al principio de la historia. Sé que soy muy raro en estas cosas, pero no lo sé. Bueno, este gato no se puede hablar con él, ¿no? Me suena a haber visto un vídeo de alguien. Creo que está de... No lo recuerdo, la verdad. Que está hablando con este gato. Que obviamente con truques lo podéis trasvasar y hablar con él. Creo que tiene diálogo. Creo que tiene diálogo. Ahí está la entrenadora. Esta ahí no es la entrenadora. ¿Está dando por teléfono? Parece que no quiere que la diga a nadie. No me gusta... No me gusta entrometerme. ¿Seguís confiando en ella después de lo que expulsará a Axel del equipo? Bueno, creo que eso no estuvo nada bien, pero... ¿Pero qué? ¿Confías en ella o no? Déjalo ya. Nada de lo que digamos hará que Axel vuelva. A ti eso te parece bien, ¿no, Jude? No, no me lo parece. Pero no podemos hacer nada por Axel. Tranquilizaos los dos. Axel volverá con nosotros. Eso yo creo en él. Una despedida no significa el fin. Es el saque de centro para volver a vernos. Uf, qué buena frase. Mark. Voy a llamar a Silvia. Un segundo, me están llamando. Hola. Ah, hola, Detective Smith. ¿Qué? ¿La Academia Alios se dirige a Hokkaido? ¿La Academia Alios? Sí, es información clasificada procedente del servicio secreto. Así que no cabe duda. Todavía no habéis llegado al Instituto Alpino, ¿verdad? A ver, no hay que ser muy listo cómo le ha llegado esa información, pero bueno. Todavía no habéis llegado al Instituto Alpino, ¿verdad? Así es, por lo visto. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasar por un gran campo de nieve llamado Pico del Norte. ¿Pico del Norte? Hmm, es un nombre que me suena. Allí ocurrió algo hace mucho tiempo. Uh, ¿qué fue lo que pasó? Pues eso estaba yo pensando, pero ya no me acuerdo. En cualquier caso, será mejor que tengáis cuidado con las avalanchas. Estaremos en contacto. Buena suerte. Gracias, Detective Smith. ¿Creéis que la Academia Alios también viene a Hokkaido por Frost? Lo sabremos en cuanto lleguemos al Alpino. Mark, será mejor que avisar a los demás. Acabemos de prepararnos y volvamos al autobús. Vale, pero el señor Petran todavía anda por la ciudad. Deberíamos avisarle primero. Eh, vale. Eh, ahora con el señor Petran cuando esté listo. Vale, antes de nada. Vamos a entrar por aquí. Aquí tenemos esto. Bueno, es así de objetos, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar por aquí. A ver, ¿qué vende y todo esto? Mergazuma. Nada más, esto no me interesa. No sé si aquí vende algo diferente. Espérate. Lo mismo, vale. Ya de estos dos NPCs de Nakata sí que me acordaba. Me acordaba que había uno por Hokkaido por la derecha. Me acordaba que había uno en esto donde lo vi. La otra vez en Nara. Pero ya sé que el siguiente no tengo ni idea. Ya sé que el siguiente no tengo ni idea de dónde está. Me ha dicho al este. El este tampoco hay mucho más de sitios. Así que... Vale, vamos a ir por aquí. Quedé comprimido junto al árbol, pero aún no ha llegado. Espero que no esté pensando en cortar conmigo. Aquí parece que es Navidad durante todo el año. Es una pena que todo el mundo pase de ello. Mi amigo se le ha cambiado por la nieve, pero aún no ha vuelto. Espero que no se haya cambiado la bestia peluda. A ver este. Y bueno, entiendo que esta va a ser la novia del otro chico de ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo me pende de hacerme esperar? Mira que lo dijo bien clarito. Junto al árbol. Claro. Las dos de los árboles son tan románticas. Vale, pues vamos con el señor veterano. Vamos allá. Tengo unas ganas de ver ya a Sean, tío. En este juego lo llaman Sean. Sean mis huevos, así que te lo digo. Ahí está la bici que me agranda que en nuestras cabezas. Que nosotros mismos, quiero decir. Entiendo. Así que la Academia Alios se dirige a Hokkaido. En ese caso no podemos perder el tiempo. Hay que llegar al Estatuto Alpino cuanto antes. Para eso estoy yo aquí. Para eso estoy yo aquí. O eso me gustaría poder decir. Pero para llegar al Estatuto Alpino tenemos que atravesar la nieve de Pico del Norte. No sé yo si el autobús podrá con tanta nieve. Nos vale con que nos lleve tan lejos como pueda. Esto... Espero que no tengamos que volver al frente de la Academia Alios. Ya lo he estado mal checado dos veces. ¿Cómo vamos a jugar contra ellos con el equipo en esas condiciones? Venga ya, pero si vamos a conocer a Fentisca Frost. No me digas que no tienes ganas de conocer a Sam Frost. Tiene razón. Si lo tenemos en el equipo ahí tal vez podamos con la Academia Alios. ¿Crees que será tan bueno como Axel? Axel es el delantero extraño del Raimon. Me da igual lo que digan. Nadie podrá sustituirlo nunca. Mira que en Azamble 1 que vino al principio no le gustaba a Axel. ¡Hala! ¡Menuda mentisca! ¡Jud! ¡Tengo miedo! Ahí está Celia con Jud. Tranquila. ¡Uf! La entrenadora mirando a tus hermanos. ¿Por qué será? ¡Oh! ¡Yo también tengo miedo! Oye, no te me echas encima, Somidica. ¿Por qué la entrenadora se ha quedado mirando a Jud y Celia de esa manera? Dígame, entrenadora. ¿Tiene usted hermanos? Que si tengo hermanos, pues... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre, señor veteran? Leñe, con esta avalancha las ruedas han quedado atrapadas en un sobacol. No hay manera de mover el autobús. ¿Y ahora qué hacemos? Hay demasiada nieve. No podemos seguir con el autobús. Muy bien, chicos. Vamos a tener que andar. ¿Va en serio con este tiempo? Yo no salgo ahí fuera ni atado. Acabamos hechos unos témpanos. De esa nada. Fijo que antes de eso nos come algún oso. ¡Oh! Yo soy demasiado petitoso para salir. Yo salgo. Pero, Mark. Si no llegamos ahí pronto, la Academia Alios destruirá el Instituto Alpino. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Mark. Oye, Mark. Mira esto un segundo. ¿Lo ves? Apenas se ven, pero hay huellas de pisadas de la nieve. Seguro que no son nuestras. Quizá haya alguien por ahí. Sí, es de la zona. Igual nos puede explicar cómo atravesar la nieve. Vale, voy a seguir las huellas. Voy contigo. Vamos allá. Pobre. Vaya, Parr. Anda que... Espero que no se lo zanpe los osos. ¿Ya puedes ir al pico del norte? Muy bien. Pues vamos al pico del norte. Investigo las huellas en la nieve. Ahí está. Bueno, ya me siguen todos, también te digo. Vale, aquí debe haber algún cofre. Pero bueno, tampoco me voy a poner a buscar aquí los cofres espectaculares. O sea, que le den por culo. Vamos a tirar para ahí. Uf, ¿quién será este? ¿Quién será este? He encontrado a alguien. Eh, hola. Parece que tiene nuestra edad. Oye, una pregunta. ¿Vives por aquí cerca? Nos hemos perdido. ¿Podrías echarnos una mano? Mark, igual también se ha perdido. ¿Eh? Es verdad, el pobre está helado. Tenemos que llevarlo al autobús. Tama, bébetelo. Es cacao calentito. C-c-c-c-gracias. ¿Todavía tienes frío? No, no, no. Ya estoy mejor. Muchas gracias. ¿Qué haces ahí fuera tú solo con este frío? ¿En qué demonio estabas pensando? Es que ese lugar es muy especial para mí. ¿Especial? ¿Qué hay ahí aparte de la nieve? Bueno, chaval. Bueno, chaval. ¿Hacia dónde te dirigías? A ver. Iba caminando todo recto hacia delante. Como un balón chutado. Me gusta esa frase. Yo creo el fútbol. Imagino que a ti también te gusta, ¿verdad? Pues sí. Me encanta jugar. Si eres de por aquí, debes de saber cómo atravesar este campo de nieve. Claro que sí. Conozco este sitio como la palma de mi mano. Si lo conoces tan bien, ¿cómo es que te has acabado en medio congelado en medio de ese caramo? Lo primero que hay que hacer es volver al sitio donde me encontrasteis. Es el atajo más rápido. Interrogante, interrogante, interrogante. Se te ha unido. ¿Quién será este tal interrogante, interrogante, interrogante? A través del campo de nieve con el chico. Vale. Con interrogante, interrogante, interrogante. Perfecto. Vamos a la pasión. Y a ver qué dice la entrenadora. Vale, es otra vez el tutorial. A ver, vale. Pensaba que me expliqué otra cosa. Y dices, no, mierda. Vuelta la he ponido sin querer, tío. Vale, sí, sí, no me cuentes tu vida. Vamos allá. Pico del norte. Esto aún no podemos usarlo, creo, ¿no? Claro que aún no podemos usarlo, ¿eh? Por cierto. Bueno, sé que por aquí estaba el Brain, si no me acuerdo mal. O sea, después del Wild... Esto no me parece spoiler, lo siento mucho, porque son cosas secundarias. Creo que después de que te metes al Wild, tienes que venir aquí y aquí está el Brain. O sea, que puede ser que en el siguiente episodio hagamos lo de los partidos, o sea. O no, no sé. No sé si por nivel me da. Ese es el problema. Vale, hay que robar el balón. Vale, ¿eserio? Vale, Jack. Me da una rara, tío, que no presionen, tío. Presiona, coño. Baja a esto. Tú, Jack. Vale, se gana. Toma por culo. Vale, Jutsu de nivel. Vale, sí que por aquí estaba el Brain. Creo que está más por esta zona de aquí. No sé si se ve el ratón. Sí, aquí. Por esta zona de aquí, creo, ¿eh? No lo estoy seguro. Voy a saltar un poco por aquí. Vale, nada, ya está. Pues venga, vamos. Genial, saldremos del campo de nieve en un periquete. Seguidme. Lo está haciendo genial, continúa. Vale. Los cofres. Conseguido. Atajo, tornado y... Punto de avistad. Ah, punto de pasión, perdón. Aquí tenemos a un chico. Por aquí las avalanches están a la orden del día. De hecho, hace un tiempo un accidente horrible en el pico del norte. Ojo. ¿A quién le afectaría ese accidente? Tenemos aquí otro entrenamiento. Pero bueno, aún no podemos autorizarlo. Ahí hay un edificio. ¡Hemos conseguido atravesar la nieve sin problemas! No corras. Es peligroso. Así harás enfadar a la bestia peluda. ¿A la bestia peluda? ¿Qué os decía yo? Ahora sí que nos hemos metido en un lío. ¡Se está acercando! ¡Cerrad los ojos y hacéos los muertos! Sí, Mark, creo que eso servirá de mucho. ¿Quién habrá hecho eso? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡Sigo vivo! ¡Y el oso se ha marchado! Ahora ya podéis seguir vosotros solos. Bueno, me marcho. Gracias por el cacao. No me digas que el tío ese ha espantado al oso el solito. ¡Ja, ja! No digas tonterías. ¡Eso, eso! ¡Ja, ja! Vamos, ya hemos perdido mucho tiempo. Debemos llegar al alpino antes de que se levante otra ventisca. Ventisca eterna. Ya se ve el alpino. Un último esfuerzo. Vale, vamos a ver. Vale, pachanga. Usamos el turbo. Mete el primer gol. Vale, Kevin. Sube hacia arriba. Claro, no vas a subir hacia abajo, ¿no, cabrón? Hostia, vaya pases de mierda que estoy haciendo. En serio, eh. Que voy a... Sube. ¡Hostias! Menos mal porque era liada, eh. Era una liada espectacular. Era una liada... Mata a dragón. Y para adentro. Ah, que viene... Que viene buenísimo, tío. Que viene, la verdad es que es muy buen personaje. Tanto... Bueno, en el uno... En el uno... En el juego no tanto porque en el juego no aparece. No es que aparezca mucho. Aquí sí que tiene más importancia. Y luego en el tres... Bueno, en el tres me callo. Me callo porque, no sé, alguien no lo ha visto. No quiero tampoco hacer spoiler. Mata a dragón. Así son las cosas en el instituto alpino. Ya que estamos en el alpino. Con que este es el instituto alpino. Tengo ganas de ver cómo se está el Sunfrost. ¡Ajá! ¡Por otro servicio es del Raimon! Eh, esto sí, pero... Vaya, alucinante. Pero de verdad es el Raimon que hace aquí el mejor equipo del país. ¿Me rimes una autógrafa? ¿Puedo darle la mano, porfa? ¡Bua! Me ha dejado la mano llena de mocos. Yo lo flipo. Nos conoce todo el mundo. Ahora que hemos llegado al Voodoo Frontier, sé por fin lo que se siente al ser famoso. Mark, ¿no te olvidas de algo? ¡Ah, claro! Hemos venido a ver a Sunfrost. Es el chico de esta foto. ¿Lo conocéis? Este es... ¿Y bien? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, nada, nada! Conociendo a Sun, probablemente estará esquiando ahora. ¿Esquiando? ¿Pero no jugaba al fútbol? A Sun se le da todo bien. Es todo máquina. Este año se propone faltar más de 100 metros. Sniff, de eso nada. Lo que hará será realizar un giro de tres vueltas en patinaje sobre hielo. ¡Hala! Tiene que ser un fiera. Estoy impaciente por conocerlo. Vale, ya lo hemos pillado. El chaval es una leyenda de los deportes y todo eso. Ahora decidenos dónde está. ¡Ah, oye! No hace falta que me mires con esa cara. ¡Qué miedo! No lo hemos visto hoy, así que no sabemos dónde está. ¿Dónde andará? ¿Seguro? Bueno. Tenemos que preguntar por ahí. A ver si lo encontramos. Por cierto, ¿sabéis que esta es la puerta de acera, verdad? Muchos estudiantes pasan al rato en la puerta principal. Debería subir las escaleras y preguntar por allí. Bueno, espero que lo encontréis. Debo que el Sniff es que se tira el moco para arriba, entiendo, ¿no? Entiendo, no sé. Bienvenido a la ciudad de Alpine. ¿No tenéis frío con esa ropa? Ah, aquí me voy. No, no, no. No me quiero ir. Pachanga. A ver, ¿cómo van? Vale. Aquí dice que hago un diseño tan guay. ¿El del Dunic? ¿Ese está? Vale. Por lo menos que no tengo PTs, creo, ¿no? Con Kevin. Ahí está. Remate combinado. Y para adentro. Ahí está. Seguimos. Ese conejo de nieve está muy bien hecho. Un momento. Es un conejo de verdad. Boing, boing. Un cofre. Agua isotónica. Todas chicas del alpino solo tienen ojos para Sean. Maldición. Sean es el mejor. Lo que no puede hacer él, no puede hacerlo nadie. Sean es el hombre de mis sueños. Simpático, amable, deportista y además es tan guay. Es perfecto. Vale, joder. Parece que he descrito que es San Ronaldo. Soy rico, guapo y buen jugador. Seguro que si se le dijera la cara se enfadaría. Así que la modesta es de sus vertidos. Unas botas. Vale. Vamos a mirar a la diáloga a alguien. A ver qué hacen estas botas. Yo qué sé. Jack mismo. No. Reciones. Equipación. A lo mejor no se las de Jack. Simplemente quiero saber qué hacen. Vale, estas suben el tiro 3 y estas suben la rapidez. Vale. Vamos a subirle a Kevin porque estas creo que tenían mejor tiro. Ah, no. Son las mismas. Vale. Yud. Entonces sube la velocidad. Vamos a ponerte estas juveniles. A ti te voy a poner de velocidad porque eres defensive y me interesa que corras un pelín más. Y las siguientes son de tiro también, ¿no? Suben 3 el tiro. Pues de momento se las voy a dar a Conwell que es el titular. Ahí está. Tenemos alguna... Le voy a decir Flor, no sé por qué. Control. Tengo dos. Vamos a darle una a ti y vamos a darle otra a Eric. Ahí está. Vale, continuamos, venga. Uy, me traigo sin querer. Esto es un quitanieve. No se puede jugar al fútbol en el campo nevado. Todos los miembros del club de fútbol son muy amigos. Siempre hacen todo juntos como jugar con la nieve o ir a esquiar. Vale. Pues venga, vamos ahora para arriba. A ver si encontramos a Sean Frost. Sean se me lleva esa bufanda blanca. ¿Será porque tiene frío o algo? Vamos a ir por aquí a ver si hay algún cojo. ¿Guantes frescos? Hostia, bueno, mirad. Vamos a mirar si viene bien a Mark. Mirad, eh. Un punto más. Uy, le he puesto los de sombreras, perdón. Vale. Ahí está. Sean, acabo de verlo hablando con unas chicas a la mar de monas en la puerta principal. Ahora que lo pienso, creo que nunca había visto a esas chicas antes. Vale. Me apunto quiénes eran esas chicas misteriosas. No serán... Vamos a ver. Vale, entiendo que van a ser esto, ¿no? Silvia, Nelly y Celia, a lo mejor. Uf, qué frío. Lo siento, pero eso lo pueden pasar los alumnos del alpino. ¿Puedo ir a alguien? Agua histónica. ¡Shh! Que me van a pillar por tu culpa. Estoy haciendo un muñeco de nieve para ajustar a los profesores. Muñeco de nieve no es que eso esté mucho, eh. Estoy percibiendo algo. Pues no sé qué percibes, la verdad. A los gatos les gusta dormir delante de la chimenea y los perros prefieren los espacios abiertos. Huele al revés. Pero es al revés, ¿no? Wow, no soporto el frío. Miau, me encanta patinar. Vamos a con estos dos, cogemos este cofre y vamos a ir adentro, ¿vale? No te quites ahí imparado. Venga, sigue paticando hasta que sepas patinar en condiciones. Ah, ¿cómo arreglar al hielo? Vale, una barrita. Y venga, vamos para allá. Aquí lo tenemos. Mira, qué grande que es, tío. Vamos a hablar con esto primero. ¿Has ido alguna vez al pico del norte? Tengo entendido que hace mucho tiempo hubo un accidente allí, pero nadie le habla del asunto. Vamos allá. ¡Eh, Mark! Oh, sois vosotros. Gracias por ayudarme antes. Cuando te recogimos no pensé que fueras estudiante del alpino. Ah, sí es. Es que no te lo dije. Se supone que aquí estudia un chico llamado Sam Frost. No sabes por qué sé dónde está, ¿verdad? ¿Frost? Ya lo creo que sé dónde está. Con uno de saberlo, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Eres Sam Frost? Vale, entendí. ¡Espera! ¿Tú eres Sam Frost? ¿No te paraces en nada a lo que dicen los rumores? Ah, lamento decepcionaros. Una vez incluso llegaron a ponerme el mote de Frost el Cazaosos. Todo lo que oye los rumores y vienen de haberme esperan encontrarse con un armario de tío. No obstante, servidores del verdadero Sam Frost. Es un placer conoceros. Oye, ¿de verdad pensáis que este alfañique guapito de cara puede sustituir a Axel? Bueno, que se lo digan al delantero de hielo. ¿Alfañique? ¿Cuánta movilidad? En fin, ¿querrías preguntarme algo? ¿La Caravana y la Zuma? Así es, tenemos la misión de detener a los atletas de la Academia Alius. Estamos buscando a jugadores que se unan a nosotros para formar el mejor equipo de fútbol del mundo. ¿La Academia Alius? Hmm. Oye, oye, ¿es verdad eso de que la Academia Alius viene hacia aquí? Espero que no. Vale, pero aquí viene tanta follón con Sean. En cuanto oí los rumores supe que tenía que jugar al fútbol con él. Estoy impaciente para ver a Sean en el campo. Quiero saber de qué es capaz un delantero tan fuerte. Me encanta porque creo que en el primer juego Mark dice mucho lo que hay que entrenar para convertirnos en los mejores. Y literalmente en este juego van a fichar a los mejores. Porque Sean es de los mejores. No crean las estrellas. Las compran, ¿no? Es el Real Madrid, ¿no? El PSG. En el primer juego eran el Barça. En este son el Real Madrid. Y en el tercero, pues bueno, el tercero ya son la selección. Quiero saber de qué es capaz de un delantero tan fuerte. Ah, sí? Bueno, pues vamos a echar un partido. Bueno, que el Barça también ficha estrellas, ojo, ¿eh? Tampoco es todo petranos. Tich. Estaremos en el campo. Avisadnos cuando estéis preparados. El campo está por allí y bajando esas escaleras. No sé si jugar el partido, mirad lo que os digo. ¡Sí! Tenemos un partido. ¡Qué emocionante! Espero que el que viene esté bien. Ya se hacía a Sean en el campo de fútbol. No sé si jugar el partido. Creo que sí lo voy a jugar. Llego 27 minutos. Mejor debería de cortar. Pero es que me apetece mucho jugarlo, no me broma. Me apetece mucho jugarlo y dejarlo justo al acabar el partido. ¿Sabes? Mira, Decker. Decker es el que está en la zona de nivel 1, si no me acuerdo mal. Bueno, lo puedes fichar en el... Creo que es juego... ¿Qué tipo de tenis puede ser? No recuerdo muy bien, ¿eh? Firmate dragón. Ahí está. De Kevin. Y Jack sube de nivel. Vale, vamos a... ¿Dónde estaba aquí lo de...? Ah, no, estaba aquí, no creo. De hecho, no sé si jugar el partido, ¿eh? Porque es que ya llevamos 28 minutos. A lo mejor podríamos ir a jugar el partido contra el Wild, ¿no? Vamos a jugar también. Uy, joder. Vamos desde el muro. Más dragón. Vale, no, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar, yo creo. Bueno, ¿qué coño? No voy a dejarlo aquí todavía, ¿vale? Porque vamos a ir a... Vamos por aquí. Vamos a jugar el partido del Wild, ¿vale? Sé que es un poco coñazo meterlo aquí, pero bueno. Aquí ya lo dejo, porque si alguien quiere dejar aquí el episodio... No voy a avanzar más en la historia, ¿vale? Vamos a ir a jugar el partido contra el Wild. Y lo dejaremos ya, ¿vale? Vale, o sea, voy a usar mucho el turco en ese partido, no preocuparse, ¿vale? Bueno, claro, ahora hay gente, claro. Me da mucha presencia con ellos. No voy a jugar las pachangas, ¿eh? Ah, mira, una, esta sí. Esta sí. Vale, vamos a jugar el partido contra el Wild. Porque aún tengo unos minutillos, pero ¿sabes qué pasa? Que no quiero avanzar más en este capítulo. Y tampoco quiero que dure mucho. Si juego el partido entero va a durar bastante. Porque encima en este partido hay un poquito de historia, hay alguna cinemática. Y se me va a ir a los 40 minutos. Y no quiero que llegue a los 40 minutos, la verdad. Así que vamos a jugar el partido contra el Wild, ¿vale? Que es justamente aquí. Y lo dejamos. Venga. Chicken. ¡Coccorricón! ¡Bienvenido, chicos! Está el Raimon. ¿Quiereis echar un partido contra el Wild? Sí. ¡Coc! Vale, pues todo es el gallinero. Vale, está. Vale, vamos a jugarlo muy rápidamente. Ahí tenemos al Wild, ¿vale? ¡Coc! Nos mostramos el nuevo poder del mundo salvaje. Vosotros tenéis el poder de la naturaleza, pero nosotros tenemos el de la amistad. ¡Joder! Vale. Vale, pues ahí tenemos al Wild. Sí, vamos a jugar con este 11. Le vamos a Bruce, Chan, y a Willy en el banquillo. Vamos allá. Y aquí tenemos a estos. Más o menos de nivel vamos más o menos igualitos, ¿vale? Vale, vamos allá. Venga. Jude, Bobby, Jude. De hecho, lo bueno que estos partidos he hecho, como son solo una mitad, pues... Son buenos, tío. Llegas, llegas, vale. ¿Qué pasa el Talisman? Que chuta de él, que no ha tirado nunca, creo. Vamos con el... Va a estar lo mismo. Bosque es malo porque viste a fuego. Vamos con el Raptor Divino. El Raptor Divino. Aquí está, vamos a usar el Turbo, ¿vale? A ver si lo para. No. Gol, perfecto. Ahí está, pues gol de Talisman. Ahí está. Su primer gol en el equipo. Llegada, bien. Desde aquí, el Revante de Dragón. Plus. Creo que no se llamaba. Plus tenía Revante de Dragón, algo, pero bueno, no recuerdo. Vamos a ver si conseguimos el rango S, aunque bueno, aquí no tiene nada que ver el rango S, la verdad. Por lo tanto, estos partidos los tienes que jugar entero, pero bueno. Mierda, caña liada, bueno, no pasa nada. Turbo, para no perder mucho tiempo. Vamos allá, selada. Sube armadillo, vale. Avanza, Conwell. Ahí están los PTs. Vale, bueno, aquí ya lo tienes. Yur. Acelerón, no pasa nada. Tot. Bobby, cuidado. Barrio Defensivo. Uy, había un bug ahí o algo, ¿no? Me ha parecido haber un bug detrás de la portería. Me ha parecido haber un bug, la verdad. Mierda. Nada, lo voy a quitar yo, creo. Turbo rápido. Ahí está, pasa nada. Llegas al muro. Falta. Buena, Eric. Rújate. Nazar. Bien, nada. Poder con las faltas, tío. Sud. Buena, dejemos el balón. Y debería de evitar el final, yo creo. Ahí está. Bueno, pues bien. ¡Cock! Hemos perdido. Está claro que os merecéis el título del Fútbol Frontier. Por cierto, me pareció haber un estudiante del Brain en el pico del norte de Hokkaido. Creo que ellos también estarían dispuestos a jugar con vosotros. Vale, este sí que no lo vamos a jugar hoy, ¿vale? Si queréis jugar contra ellos, deberíais pasaros por allí. Si queréis volver a jugar contra vosotros, habla con el señor veteran. ¡Cock! Ya os veremos, ¡Cock! Vale, pues bueno, pues el partido de Wild, jugado. Suben de enemigo algunos jugadores. Vale, y vámonos aquí. Vamos para... Rajo caído. Vale, es otro albino. Vale. Vamos a... Abrimos esto. Y vamos a dejarlo delante de... Creo que es de Xiaomi, bueno, del partido. Vamos a escapar, ¿vale? No quiero jugarlo. No por nada, porque si no tengo que... Voy a subirme en esto. Así que aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Pues eso. Nos vemos en el siguiente episodio. Así que eso. Muchas gracias a todos los que hayan visto el vídeo. Un besito. Voy a guardar aquí, para que lo veáis. ¿Cuánto llegamos? A ver. Cierto que esto no lo puedo mirar bien, porque obviamente como uso el turbo, tarda más. Porque llevamos 33 minutos. Debería estar en 37. ¿Ves? Son 6 minutos de más. Pero bueno, muchas gracias por ver el episodio. Creo que este era el 7, creo. Así que se nos vemos en el siguiente. Adiós.